La llama de la libertad se ha convertido en soledad Y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir Es la conclusión que nos está mejor, ya te necesito alrededor Para que vuelvas a endulzar, mala leche con tu paz Y desde el club de los humildes rescatar Aquellos besos que he tirado sin amar Es la conclusión que nos está mejor Ya te necesito alrededor Y si me vuelven a saltar Las ganas que... ¿Qué tal te va? Dame dos hostias y hazme ver que estar aquí Es un milagro que se puede compartir Es un milagro que se puede compartir Y si me vuelven a saltar Es una conclusión que nos está mejor Ya te necesito alrededor Es la confusión que nos está mejor Ya te necesito alrededor Es la confusión que nos está mejor